Doctor Apolo, una madre es lo más sagrado que hay en la vida. ¿Qué es lo más sagrado? ¿Por qué le hiciste sufrir tanto? Fui un buen hijo y quiero que se haga justicia. Francisco, tú eres el demandante de este caso. Explícame a quién demandas, por qué la demandas y qué pides para que se resuelva el caso. Doctor Apolo, vengo a demandar a mi hermana Estefanía. Por estafadora, por ratera y por chismosa. Y quiero que me devuelva mis cinco mil dólares y quiero que me dé la parte de mi herencia que me dejó mi madre. Ok, cuéntame la historia que envuelve todo esto que me estás diciendo. Antes que nada, doctora, lo más importante para mí era mi madre. Por desgracia, no pude estar los últimos momentos de su vida con ella. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Trabajando en Los Ángeles. En una constructora me dedico a poner los techos de las casas. ¿Y dónde estaba tu mamá? En Miami. Ok. Lo peor que me pasó fue que me enteré de su muerte dos meses después. ¿Por qué? ¿Por qué ella no me avisó? Porque a ti nunca te importó. ¿Cómo no me iba a importar si era lo más sagrado para mí? Yo vine hace cinco años aquí a Estados Unidos. Estuve trabajando en Los Ángeles y le prometí a mi madre que iba a traerla a ella y a mi hermana lo más pronto posible. Y así lo hice. Lo logré después de un año. Las traje, estuvimos un año felices. ¿Felices? Sí, felices. No, no estábamos felices. Mi madre así me lo decía. Para mí fue un infierno y para mi mamá también. Estábamos juntos, yo las mantenía, no necesitaba nada, no tenía ni que salir, doctora. Se la pasaban bien, yo me dedicaba a ellas, me dedicaba a trabajar, pero ella empezó a meter intrigas a mi mamá, le metió cosas en la cabeza. Mi mamá se dio perfectamente. No, 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 no sabía, no, yo me dedicaba a trabajar, doctora. Y le empezó a decir que yo me drogaba, que tomaba, que te hacía cosas ilícitas. No, no, me dedicaba a la constructora. A la constructora, nunca tuviste un buen trabajo. Déjame hablar. Y ya después de un tiempo, llegué un día y me di cuenta de que no estaban las cosas ni de ella ni de mi mamá. Le hablé a mi mamá y me dijo que estaban en Miami, que una amiga de ella las estaba apoyando. Que les daba una oportunidad de estar ahí. Yo les hablé y le hablé a mi mamá y les dije que por favor se regresaran conmigo a Los Ángeles. No quisieron. ¿No sufrí? Estuve como dos meses intentándolo, doctora. No pude, no pude lograr. No la pudiste convencer. No. Ok. No pude convencerlas por más que lo intenté. Decidí dejar mi trabajo en Los Ángeles estable, un trabajo que estaba bien. Y me fui a buscarlas a Miami. Ok. Llegando a Miami, abrí una cuenta a nombre de mi madre y mía de 5 mil dólares. Y con eso yo pensaba abrir un... Iba a vender motos y a rentar motos en Miami. Ibas a abrir un negocio. Pero no me alcanzaba, doctora, no me alcanzaba. Ok. Entonces busqué y busqué. En Miami no conseguí otro trabajo. Yo siempre te diré flojo. No conseguí otro trabajo. No, por más que lo intenté, no pude. Y decidí regresarme a Los Ángeles, a donde tenía el trabajo. Me seguían esperando. Ok. Estuve hablando con mamá cada mes, cada mes. Y le preguntaba que cómo estaba, que cómo... Ella me decía que... Ella una vez me habló y me dijo que estaba enferma. Que tu mamá estaba enferma. Que mi mamá estaba enferma. Lo que se me hizo raro, doctora, es que cuando yo hablé en diciembre, no me pude comunicar con ellas. No me pude comunicar con... Se me hizo muy raro. Hablé en enero, no me pude comunicar con ellas porque ella cuando me contestaba me colgaba, no le importaba. No me quiere cerca de ella, está bien, pero ¿por qué no me dijo de la muerte de mi madre? Entonces cuando yo no me podía comunicar, le estuve marca y marca en febrero y fue cuando me comunicó que mi madre tenía dos meses que había fallecido. Entonces ahora vengo a Miami y le exijo que me dé los cinco mil pesos y que me dé lo que me queda porque ahora resulta que con mis cinco mil pesos ellas abrieron un negocio de cantina con un viejo que ni la conoce. Yo creo que las está viendo, como vio que eran las dos solas, las está estafando. Porque estaba ahí con nosotras cuando lo necesitábamos. Yo estaba luchando por ustedes para trabajar con ustedes. Dico, siempre estás ahí, nunca estabas ahí. Siempre estaba apoyándolas, yo estaba trabajando por ustedes. Yo estaba trabajando por ustedes. La cuenta bancaria, ¿quién podría firmar en esa cuenta bancaria? Nada más yo y mi madre tenemos derecho. Y tú estás alegando que ella usó el dinero o que ella tiene el dinero. ¿Correcto? ¿Y qué tú quieres, que te devuelva los cinco mil dólares? Los cinco mil dólares. ¿Cómo respondes, Estefanía? Yo creo contrademandar a mi hermano porque es un delincuente, es un violento, es una persona que me ha amenazado de muerte en varias ocasiones. Pero si yo he trabajado para ustedes, nada más. Y yo quiero que le den una orden de alejamiento porque no quiero saber más de él. Yo no quiero que esté cerca de mí en mi vida. Ok. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿De qué murió tu mamá? Mi mamá murió de leucemia por culpa de mi hermano. Porque él nunca le hizo caso. Mi mamá sabía que estaba en malos pasos. Era un delincuente. Estaba en negocios sucios. Si me dedicaba a trabajar, doctora. Me dedicaba a trabajar para ellas. No estaba trabajando. No, yo me enteraba que él iba a robar, que él se drogaba, que llegaba borracho. Incluso, un día llegó todo borracho y empujó a mi mamá. Yo no iba a permitir que empujara a mi madre. ¿Y cómo reunió cinco mil dólares? Trabajando, doctora. Es lo que nosotros no nos explicamos. Fueron muchos años de sacrificios. Fueron negocios sucios los que él estaba metido con vagos. Se salía, tomaba, tenía vicios. ¿Qué pasó con los cinco mil dólares? Mi mamá en su enfermedad conoce a una persona llamada Carlos, el cual tuvieron una relación. Yo me había quedado sin dinero. Yo no tenía ni trabajo para aportar en esta enfermedad de mi mamá, que yo estaba sola. Carlos propone un negocio en el cual íbamos a ser como que socios. Un negocio de cantina. Él iba a poner la casa y las estufas y todo lo que se ocupaba, iba a repartir y nosotras íbamos a hacer la comida. A eso nos dedicábamos. Mi mamá se empezó a agraviar, empezó a ponerse mal. Yo tenía que ir a quimioterapias con ella. ¿Y por qué no me avisaste eso? ¿Y por qué no me avisaste eso? Yo te hablé, yo te hablé por teléfono. No, no, no. Ella me decía que estaba mal. Yo le hablé por teléfono y le dije que mi mamá estaba mal, que por mínimo él viniera a apoyarla, pero él nunca se apareció. Después de dos meses él habla y dice, quiero ver a mi madre. O sea, ¿cómo es posible que después de dos meses él venga y decir que quiere ver a su madre cuando no se preocupó en tantos años? ¿Por qué no se preocupó en tantos años?